Que te quede en el coro de la vez, que te sabe que no es así, porque no es de primera, que es de primera. Toda que te quede en el coro de la vez, que te sabe que no es así, porque no es de primera, que es de primera. ¡Gracias! ¡Gracias!